Tienes toda una aventura por delante de Fred. Y vamos a asegurarnos de que tengas absolutamente todo lo que necesitas. Mucho descanso. Con gasano. Aire fresco. Ejercicio. Solamente tienes que ser una buena chica. Puedes hacer eso, ¿no es cierto? The Handmaid's Tale. El cuento de la criada. Segunda temporada. Estreno domingo 2 de septiembre en 9pm México. Exclusivo de Paramount Channel.